Y ahora sí lo voy a recibir fuerte, 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 fuerte ese aplauso para Miguel Zabaleta. Gracias por estar acá. Sos una exagerada, seguí así, Romina, gracias. Bueno. ¿Estamos listos? Un, dos, tres, tres, tres. Pasajero va, está en su sitio esperando. Que parta el tren, sí, que parta ya, por favor. Él sabe bien que deja atrás su amor y no podrá volver jamás. El pasajero va llorando en la ventana el sufrimiento. Se dibuja en las rutas de la lluvia, parece casi no respirar. Y está de espaldas a los demás, si quiere un ángel lo podría consolar. Y a dónde irás, porque quizás, ni el tiempo pures tus heridas. Y así, igual, se arrastraría con dolor, al mismo infierno buscando su gran amor. Que parta el tren, sí, que parta ya, por favor. Y no le importa el paisaje, él solo ve las sombras frágiles, que se ríe de él, se ríe de él, sí, se ríe de él. Y a dónde irás, porque quizás, si el viento pures tus heridas. Y tu destino es seguir buscando y otra vez partir, partir, dormir, para no morir. Y el pasajero va, ya está en su sitio, esperando. Que parta el tren, sí, que parta ya, por favor. Y no le importa el paisaje, él solo ve las sombras frágiles, que se ríe de él, para no volver a jamás. Y el pasajero va llorando, el camino va cantando, por qué, por qué, por qué, dime por qué. El pasajero va llorando, el camino va llorando, por qué, por qué, dime por qué. El pasajero va llorando, el camino va llorando, por qué, dime por qué, dime por qué, dime por qué. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Miguel.